Para todas las mujeres Que amaro, buen día Pero ahora, están solas Para todos los varones Que ya tienen otra ¿Dónde están los varones que ya tienen otra? Dices que ya tienes otra Pero no la quieres Esa es la pura verdad Dices que ya tienes otra Pero no la amas Esa es la pura verdad Yo sé que duermes con ella Pero soñando en mí Cuando ella se ve la cena Solo piensas en mí Yo sé que duermes con ella Pero soñando en mí Cuando ella se ve la cena Pero soñando en mí ¡Las manos arriba, señores! ¡Vamos, Kildes! ¡Ay! ¡Sí, sí! Ya sé que tienes otra ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? Ahora me sigues queriendo ¡Vamos! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a gozar! ¡Con las gobas arriba, señores! ¡Y arriba de las mujeres! ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Las manos arriba, señores! ¡Otusco! ¡Rogarillo! ¡Otusco! ¡Rogarillo! ¡No, amor! Cuando ella se herve la cena Solo pensas en mí ¡Al eben! objectively Yo sé que duermes con ella Pero soñando en mí ¡Salud! Cuando le compras la ropa Pero pensando en mí ¡Toma! ¡Toma! Soy la mujer que te quita el sueño Soy la mujer que no te deja dormir Soy la mujer que siempre amaste Y por amarme no puedes dejarme Soy la mujer que te quita el sueño Soy la mujer que no te deja dormir Soy la mujer que siempre amaste Y por amarme no puedes dejarme ¡Salud mi gente! ¡Ama! ¡Arazel Hidano! ¡Vanero! ¡Dónde están las mujeres! ¡Dónde están los varones! ¡Salud! ¡Hel! 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 ¡Mario madre! ¡Da bien, los ojos, los brazos! ¡La gente botuso! ¡La mano arriba! ¡Hel! ¡Hel! ¡Amuso! ¡La gente va a salir! ¡Una paso, grande! ¡Aleúna! ¡Los manos arriba! ¡Jam! ¡Hel! 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 ¡Arriba! Eso, 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 Honduzo en su fiesta patronal. ¡Salud, salud, 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 salud! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Y arriba las mujeres! ¡Y arriba las mujeres! ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba las mujeres! ¡Salud! ¡Feliz aniversario Víctor Barroaño! ¡Un abrazo grande! ¡Y las manos arriba las manitos! ¡Arriba las manitos! ¡Arriba! ¡Salud, salud, salud, mi gente! ¡Dónde están los hotuzcanos! ¡Hotuzco! ¡Arriba! ¡Hotuzco! ¡Arriba! ¡Hotuzco! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Y la gente más alegre! ¡Hop, hop, hop! ¡Y la gente más acelera! ¡Así! ¡Sí, señor! ¡Arriba los brazos! ¡Arriba las mujeres! ¡Dónde están los barones! ¡Dónde están los barones! ¡Salud, salud! ¡Oye, tú! ¡Epa! ¡Rigo! ¡Ózalo! ¡Oye, tú! ¡Ah! ¡Ahí están los barones! ¡Todo más! ¡Todo más! ¡Todo más! ¡Óyalo! ¡Ajá! ¡Buenos los barones! ¡Ajá! 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 ¡ Un abrazo grande.